El gigante de internet estadounidense Google anunció este miércoles el lanzamiento de la nueva mensajería para móviles llamado Alloc, la cual competirá con WhatsApp. Se trata de la primera aplicación presentada durante la conferencia anual de los desarrolladores del grupo. Es un servicio de mensajería clásico que permite comunicarse con mensajes escritos y fotos. La nueva funcionabilidad de este servicio es la integración de funciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, Alloc propone una serie de respuestas para cada mensaje recibido. De igual modo, incluye un asistente virtual y un modo incógnito con el cual se pueden encriptar los mensajes o fijarles una fecha de vencimiento. Los estadounidenses se han adelantado las posibles críticas de los más celosos de la privacidad, informando que las conversaciones son cifradas de extremo a extremo, al igual que hizo WhatsApp, con lo que nadie salvo los interlocutores podrán conocer el contenido de la conversación. Desde nuestra plataforma multimedia, María Andrea Rondón, Tren Diminuto.